Bueno y el comunicador y presentador de televisión Michael Miguel Holguín anunció este martes el lanzamiento de su candidatura para la alcaldía del Distrito Nacional por el Partido Verde Dominicano con miras a las elecciones municipales de febrero. Al hacer el anuncio ante los medios de comunicación Holguín enumeró lo que serán sus prioridades al asumir el gobierno municipal de la capital dominicana. Pienso que este es el mejor momento para informarle a la capital y al pueblo dominicano sobre esta decisión. Quien habla, Michael Miguel Holguín, animador y activista social de toda una vida, dio el paso a la política partidaria. Era necesario hacerlo. El veterano comunicador expresó que su propuesta es distinta porque tiene como tema central la prosperidad, ya que según destacó, el gran problema que tiene la ciudad y el resto del país es la desigualdad.